Bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Veamos en Apocalipsis 15.1 El día de hoy estaremos hablando de Apocalipsis, trataremos de las siete plagas. ¿Cuál es el significado de cada una de ellas? ¿Y cuál es nuestro papel como cristianos ante ellas? ¿Tener temor o estar confiados de que Dios nos estará cuidando a cada momento? Quédate con nosotros en el estudio de la Biblia, ábrela, invita a tus amigos, a tu familia y no te olvides también de visitar nuestra página que aparece en pantalla. Bienvenidos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres justo y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15.4 Gracias por continuar con nosotros. Estamos contentos que nos sigan acompañando en el estudio del libro de Apocalipsis. Me encuentro aquí con mis amigos también para que sigamos comentando acerca de... Y tenemos un invitado especial otra vez. Juan, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por... Es parte de la familia, ¿no? Exactamente. Nos has ido mencionando tus visiones. En una visión viste a siete ángeles con siete plagas. ¿Nos puedes comentar el orden de estas? Claro que sí, pero antes de compartirles esto, les invito a que oremos. Amante Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, te damos por esta oportunidad. Permítenos, Señor, comprender tus escrituras para prepararnos para el tiempo del fin. En tu nombre. Amén. Amén. Esa plaga fue muy impactante para mí. De repente estaba yo parado igual como la última visión y de repente vi a siete ángeles parados que tenían las siete plagas postreras. Aunado a esto, yo vi un mar de cristal como con vidrio y fuego fundido y encima de él estaban todos los victoriosos que habían salido triunfantes de la marca de la bestia, que no adoraron a las imágenes ni a ninguna de esas, cayeron esas pruebas. Estaban cantando el cántico de Moisés y del Cordero y hablaban de las maravillas de Dios y todo lo que había hecho por ellos. Después de esto, el cielo fue abierto, el santuario, el tabernáculo fue abierto y del templo salieron los siete ángeles. Y se colocaron y uno de los cuatro seres vivientes les dio una copa para que derramaran la ira de Dios encima del mundo en las siete plagas postreras. La primera plaga fue derramada hacia los hombres en forma de una úlcera maligna y pestilente que abarcó a todos los hombres que habían estado adorando a la bestia, la imagen y habían recibido su marca. La segunda plaga fue sobre el mar. El mar fue convertido en sangre y todo ser viviente, todo, todo ser viviente falleció y murió. Posterior a esto, la tercera plaga fue contra los ríos y contra las fuentes de las aguas que de la misma manera que el mar en la segunda plaga habían sido convertidas en sangre. Y aún así ningún hombre se arrepintió y seguían blasfemando contra el nombre de Dios Todopoderoso. En la cuarta plaga, aquí el sol fue derramado en sí, la plaga, la copa, y entonces el sol quemó a todos los hombres en forma de fuego, con el calor los ardió. Y aún así los hombres no se arrepintieron y siguieron blasfemando. En una quinta plaga cayó sobre el trono de la bestia y todo se convirtió en tinieblas a través de este poderío. En el sexto plaga, estamos viendo aquí en la sexta plaga que el río Éufrates se secó y abrió paso para que los reyes de oriente fueran caminando y entraran. Y aquí se me fue mostrado también que de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta y de la boca del dragón, salieron tres espíritus inmundos y muy demoníacos en forma de ranas. Y empezaron a juntar a todas las huestes, todos los ejércitos del maligno para ir y enfrentarse contra Dios en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La séptima plaga fue derramada contra el aire y un gran estrueno se escuchó del templo y dijo, hecho está. Entonces relámpagos, truenos y hasta un terremoto sucedió en este mundo y entonces la séptima plaga fue hecha. Guau, estás hablando aquí del significado de las siete plagas. Sin duda, la gente ya eligió por Dios o por Babilonia. Sin embargo, antes de la venida de Cristo, Satanás va a mandar su furia y esos cuatro vientos que estaban desatados también van a ir siguiendo de las siete últimas plagas. Chicos, ¿qué se refiere cuando se dice últimas plagas? Se refiere un poco antes de la segunda venida de Cristo. Es parte del resultado, aquella elección que decidimos, aquel sellamiento, como venimos hablando en otros estudios, del sellamiento total por parte de una de las dos partes, tanto de Dios como de Satanás. Es cuando ya cada uno se le va a dar correspondiente a lo que haya elegido. También a los que hayan permanecido por parte de Dios se les cuidará y se los protegerá de estas siete plagas. También para eso ayuda el sellamiento para los justos en el final de los tiempos. Sí, qué bueno que mencionas eso, David, porque las primeras cuatro plagas no tocarán a los escogidos. Son solamente para ellos que han estado negando, que han estado blasfemando contra Dios. Y muy interesante lo que dice la Biblia, porque a pesar de todo este sufrimiento que ellos van a tener, en ellos no habrá arrepentimiento, Juan. Tú lo viste, tú estuviste viendo. Por más que las plagas trataban de hacerlos traer, ellos tuvieron esa actitud de rechazarlos. Y blasfemaban más aún. ¿Por qué creen que no había ya arrepentimiento? Aunque estaban viendo, dos veces tú lo mencionas, no se arrepintieron, blasfemaron. Y en la otra, ¿por qué creen que no había arrepentimiento ya en el pueblo? Hay un concepto en Apocalipsis 15, versículo 8, que dice que ya nadie podía entrar en el templo. Hablando acerca del final del tiempo de gracia, la intercesión, nosotros sabemos, cuando se termine el tiempo de gracia, la hora del Espíritu Santo en este mundo terminará. El Espíritu Santo los come de juicio, de pecado, no insista, decir por aquí no, por aquí sí. Y cuando pasen esas plagas, el Espíritu Santo se habrá retirado. Y como les digo, será el resultado de cada uno de lo que haya elegido servir o dejar de servir. Las últimas plagas se imitan a las plagas derramadas sobre Egipto, ¿no? Y así como en las plagas de Egipto afectaron a los egipcios y no a los israelitas, esta hora también el pueblo de Dios será protegido durante este tiempo de angustia. Es interesante, ¿no? Cómo protegemos al pueblo ahora. Las siete últimas plagas se derraman justo antes de la segunda venida. Entonces nos menciona nuevamente, como ya hemos platicado, el Dios mismo que protegió a Israel en el Nuevo Testamento es el mismo Dios que nos va a proteger aún en los últimos momentos. Aunque todo el mundo se venga, se caiga a pedazos, vamos a estar seguros porque Dios nos va a estar protegiendo. Y en el ejemplo bíblico de Éxodo fue un suceso maravilloso. Aquellos que tuvieron las señales o incluso pintaron sus puertas demostrando que tenían una marca especial, pues fueron protegidos por Dios mismo. Eso me da una gran confianza a mí. Igualmente, pues yo debo tener cuidado de no desviarme del camino porque si me desvío puede ser que caiga en negar a Dios, tal como lo hizo el faraón. El faraón lo negó y las plagas reafirmaron su negación, ¿no? Se hizo más duro su corazón. Eso fue lo que sucedió, se hizo más duro su corazón. Un principio que podemos sacar, hablando de un que es más práctico, es que muchas ocasiones cuando nos pasan cosas malas, volteamos al cielo y decimos, Dios, ¿por qué a mí o por qué yo? Entonces yo pienso que ese es un principio del final de los tiempos. Cuando nos comienza a ir mal una vez que yo tomo malas decisiones, y me comienza a ir mal a mí como persona, comienzo a decirle a Dios y voltear al cielo, ¿y por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué Dios me está yendo de esta forma? Cuando realmente no debe ser nuestra actitud. Cuando somos fieles a Dios y sufrimos por la causa de Cristo, es porque estamos yendo por el buen camino. No todos nos va a tocar sufrir de la misma manera, pero la fidelidad sí va a ser la misma. De hecho, al final de esta visión, no les había comentado, y lo anexo ahora porque va de acuerdo a lo que tú has dicho, después de que sea soltada la séptima plaga, va a caer granizo. Y son granizos del tamaño de un talento. Actualmente me habían comentado que son como 35 kilogramos de su unidad de medida. Y los hombres veían la grandeza de estas plagas y sabían que provenían de Dios. Y en vez de acercarse a Dios, lo blasfemaban y le echaban la culpa a él. Hemos visto de igual forma mucho paralelismo en todo lo que hemos estado comentando. He estado tratando de leer cómo ha sido el comportamiento de la historia hasta el día de hoy, de que tengo la oportunidad de estar con ustedes. Y veo lo que vivió el pueblo de Israel, lo que me fue presentado y lo que han vivido ustedes. Y muchos historiadores he visto por ahí que me han compartido que es como encíclica la historia. Cíclica, que se va repitiendo, se va repitiendo. Pero lo que yo les aseguro que no es tanto cíclica, sino es como un vórtice. Que está dando círculos, círculos, hasta que se va a desencadenar con la segunda venida de Cristo. Porque algo está por suceder y pronto va a suceder. Se va intensificando. Se va intensificando. A ver, la primera plaga se menciona tierra. Que cae una úlcera maligna y pestilente. Más o menos relatada como en las primeras plagas, ¿no? La segunda, la del mar, donde va al mar, que se hace sangre, ¿no? Todo ser viviente muere. La naturaleza tiene que sufrir por culpa de nosotros, ¿no? De las consecuencias que hacemos. La tercera se refiere a los ríos. Los ríos también se van a contaminar. Fuentes de las aguas, toda fuente de agua. La cuarta menciona del sol, que va a quemar a los hombres. No literal, sino que va a haber sequía. Con un calor intenso. No sé si podemos imaginar alguna ciudad de algún estado. No sé, de nosotros. Yo soy de Veracruz. Que a veces el calor es intenso. Pero dicen que será multiplicado el calor. Nos va a quemar tanto. En Mexicali llevamos a los 56, 57 grados centígrados. Entonces, imagínate. Si así en esa tierra, ahí en Baja California, aquí en México, están sufriendo así. Ahora personas que ni siquiera soportan el calor. O sea, yo te lo digo porque vengo de una tierra que es caliente. Pero a esas personas que ni siquiera lo soportan, Dios santo, realmente va a ser una escena terrible. Va a haber sequía, va a haber hambre. Y de la misma hambre también va a haber hambre de palabra. Y ahí es donde algunos van a seguirse engañando de la palabra mala. Porque van a aprovechar los religiosos y van a decir, vengan, vengan. Nosotros tenemos la verdad. Y por ahí es culpa de algunos que no están siguiendo lo que nosotros creemos. Algo que es importante recalcar es que pareciera que todo el marco que tiene que ver con la vida y con el escenario en el cual se puede producir la vida se está eliminando. O sea, ya no va a existir más un escenario en el cual alguien puede desarrollar una vida porque no hay agua, porque no hay luz, porque la gente tiene enfermedad. O sea, este escenario realmente es de desolación total. Pareciera que no hay más esperanza. Pero recordemos que esto es para aquellas personas que no han elegido seguir a Dios. No para los justos. Por eso no hay que tener temor. Y también recordemos que no va a ser universal. Sí, lo que está haciendo. Va a ser precisamente en algunas partes. Porque si no, imagínate ese catástrofe. Y dice que la segunda venida de Jesús la va a ver todos. Es así, universal. Hasta los impíos. Y bueno, que todo esto expondrá realmente el plan original de Satanás. La maldad de Satanás. Es que todo este tiempo está engañando, ha estado maquillando, ha estado ocultando. Y ahora va a demostrar justamente Satanás qué era lo que tenía él en plan. Sí, se va a desenmascarar así su carácter. Aquellos que estaban en su favor se les van a venir en contra. Y ahí se va a descubrir realmente cuál era la intención por parte de Satanás. Oye, que la quinta plaga justamente tocará el trono de la bestia. Y luego nos habla también de la sexta del río de Eufrates. Que tú mencionas que se seca y que están preparando el camino hacia los Reyes de Oriente, ¿verdad? Vamos a quedarnos aquí. Gracias, Juan, por tu participación. Muchas gracias. Que siempre nos ayuda demasiado. Sigan adelante con sus estudios. Gracias. Vamos a continuar con nuestro estudio. Después de esta pausa donde tendremos la respuesta de un experto acerca de cuál es el significado histórico y futuro del secamiento del río Eufrates según Apocalipsis 16.12. Continuamos. El secamiento del río Eufrates descrito en Apocalipsis 16 es lo que algunos conocen bajo el nombre de tipología que nos proviene del Antiguo Testamento. La caída de Babilonia se dio en torno al río Eufrates. No tenemos todo el tiempo para comentar la situación narrada en los libros de Isaías y Daniel. Pero Juan retoma la caída de la Babilonia literal ocurrida allí en el Antiguo Testamento, aproximadamente en el año 538 a.C. y lo transporta de un factor geográfico local a un factor universal, cósmico, que ocurre en todo el mundo. El Eufrates en Apocalipsis representa un secamiento simbólico que representa básicamente un caos de la tecnología, la religión, la política, la economía, el sistema infraestructural de las naciones tal y como se conoce ahora debido a los procesos que irán desenvolviéndose para precipitarse en las plagas del libro del Apocalipsis. Y en este sentido podemos entender cómo el secamiento del Eufrates es mencionado en el contexto de la Deidad. Los reyes del Oriente mencionados allí son un símbolo de la Deidad, de Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que intervienen en el clímax final de la historia. No meramente como lo hizo Ciro con la caída de Babilonia literal, con una coalición de reyes, medos y persas juntos, sino la intervención divina de la Deidad en ocasión de la segunda venida de Jesús en gloria y majestad. Gracias al experto por habernos amplificado el significado del secamiento del río Eufrates. Vamos a continuar. Hay un engaño que Satanás tratará de hacer. Se menciona Apocalipsis 16, 13 y 14. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice, Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Qué interesante. Aquí menciona tres espíritus demoníacos. Nuevamente Satanás intentando ser semejante a Dios con la Trinidad. Y menciona que es el dragón, menciona que es la bestia que sube del mar y el falso profeta. Y que estos a su vez lanzan tres espíritus a maneras de ranas, demoníacos. Entonces recordemos, Dios en el final de los tiempos, en la batalla, manda un mensaje que es el mensaje de los tres ángeles. Ahora el enemigo trabaja en su contraparte con el mensaje de esas tres ranas, que es la confusión que hay por parte de Babilonia. Y me gustaría que viéramos los engaños que se ven en... ¿Cuáles son los engaños que nos presentan? Sí, en 1 Timoteo 4.1 dice, Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que debemos tener cuidado donde estemos, ¿no? Allá en sus casas, en cualquier parte del mundo, porque va a haber gente que va a decir, ¡Ah, yo soy el Cristo! Pero yo te puedo sanar. Yo te puedo sanar. Cualquier situación que pueda suceder, pues seamos cuidadosos. No nos dejemos engañar tan fácilmente. Exactamente. Algo que se va a querer hacer, que especifica clara la Biblia, el día de adoración. Van a querer cambiar el día del sábado al domingo. Y esto va a ser un poquito ahí peligroso. Vamos a ver también Apocalipsis 16.15. Dios quiere que velemos y estemos atentos. ¿Qué dice? 16.15. Mirad que yo vengo como ladrón. Dichoso el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hay que estar atentos, chicos. Velando día a día. Otros versículos para que los puedan buscar en casa, se mencionan en Mateo 24.42 al 44. Lucas 12.37 al 39. Y Primera de Tesalonicense 5.1 al 6. Donde nos deja la gran tarea a nosotros. Que estemos atentos, que no nos rindamos. ¿Cuál es nuestra tarea espiritual? Sí, ahora que leímos el 16.15, que habla sobre guardar su ropa. En ocasiones pasadas en las que hemos platicado, justamente mencionábamos la armadura de Dios. ¿Cómo quiere que nos vistamos? Y justamente se refiere a esto ahora. Mantente atento, guarda tu ropa, lo que sabes que te va a ayudar para sobrellevar las pruebas tan difíciles que vienen por delante. Porque siempre nos preparamos para cualquier evento. Ya sea para salir, para ir a una reunión familiar, para salir a una entrevista de trabajo. Ahora, ¿cómo tenemos que prepararlo? Como dices, Keila, pues con la armadura de Dios. Con la armadura del cristiano, que es la palabra de Dios, la oración. Y diferentes cosas que nosotros sabemos. Y así es como tenemos que prepararnos para el encuentro con el Esposo, porque Cristo viene pronto. Sabdel, ¿cuál es nuestra tarea espiritual? Pues debemos de tener un cuidado de nuestro corazón. Debemos de ser cuidadosos con lo que nos rimos, ¿no? Con lo que entra a través de las avenidas del alma. O sea, con lo que vemos, con lo que oímos. Cuidar nuestros pensamientos y ser muy cautelosos a nuestro comportamiento, ¿no? Debemos de permanecer fieles sin importar lo que suceda, ¿no? Que el engaño no nos tumbe fácilmente. Que es la mayor necesidad del mundo, ¿no? Hombres fieles que se permanezcan de parte del cielo y de parte de los mandamientos de Dios. Sí, sí, debemos de resistir, mantenernos fieles ante las diferentes plagas. Bueno, nos van a tocar posiblemente, ¿no? Esos sucesos. Pero pues recordemos que Dios está a nuestro lado. Ni Satanás puede defenderse ante las plagas. De hecho, la quinta plaga le cae directamente a él y no tiene nada que hacer. No tiene cómo. Y de hecho, aquellos que confiaban en él, que pensaba que, pues, Babilonia, y sabemos que Satanás tiene su trono en Babilonia, los iba a cuidar, los iba a defender. Al ver que él no tiene la suficiente autoridad, el suficiente poder, es cuando comienza este gran engaño de Satanás en el tiempo final, donde comienza a hacer milagros y otro tipo de cosas. Comienza a enfocarlos y que todo ese odio que ellos están sintiendo, pues, vuelven a ver a Dios, que es donde viene todo lo que les está pasando. Entonces, es ahí donde viene una gran batalla. La batalla final. La batalla final. ¿Qué entendemos en la batalla final como Armagedón? Armagedón es en sí la batalla final entre el bien y el mal. La referencia que hacían acerca de cuando se seca el río Éufrates es un claro ejemplo de lo de Ciro cuando seca para invadir a Babilonia. Entonces, Cristo está hablando aquí acerca de un ejemplo de la batalla final que va a haber entre estas dos fuerzas, con Satanás, con todas sus huestes demoníacas, con todo lo que él pudo convencer en este tiempo final. Y Cristo ahora viene como rey, viene como el príncipe del ejército por parte de los cielos. Y no quiere decir que va a haber una guerra entre iguales, porque no es igual en cuanto a poder Satanás y Jesús. Jesús es completamente superior a Satanás. Entonces, viene y lo vence con gran autoridad, porque recordemos, toda la potestad desde Cristo. Y en la batalla final, nosotros sabemos que Cristo es el vencedor y su pueblo es el que regnará eternamente. Claro que todos estos engaños de Satanás van a llevarse a mucha gente. Probablemente a uno de los que ya pensaban estar escogidos al ver tantas señales del enemigo demostrándose como el anticristo, demostrándose como el que ya regresó a la tierra, van a jalar a mucha gente. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar bien alertas para no caer en los engaños. Y aquellos que se han engañado, no se van a dejar convencer fácilmente por la doctrina bíblica, porque en ellos, en aquellos que ya decidieron por el mal, en ellos ya la doctrina bíblica no hace mucho. No entra. Es complicado. Porque sus deseos ya son totalmente al mal, a sus propias inclinaciones, a sus propios, pues sí, como le damos, deseos pecaminosos. Sí, Pablo dice, no, las cosas buenas que no quiero hacer, no hago, las cosas malas que no quiero hacer, esas hago. Pero ellos van a decir, las cosas malas que yo quiero hacer, las hago porque me gustan y porque me declaro abiertamente en contra de Dios. O sea, todo lo contrario a lo que Pablo dice. Como humanos tenemos cosas buenas y cosas malas, pero nosotros tenemos que alimentar más la parte espiritual, lo que es de Dios, lo que nos orienta hacia Él, y no alimentar la otra parte, que al último vamos a terminar decidiéndonos por la otra parte. Sí, solamente hay dos partes, está el bien y el mal, no podemos estar en medio. No podemos decir, en un rato estoy acá y en la mitad del tiempo estoy del otro lado. No podemos hacer eso. Y justamente los líderes mundiales, los poderosos del mundo, al ver todo este caos que existe, que va a existir, ellos obviamente van a tomar en contra de Dios, van a decir, Dios es malo, Dios es un tirano, tenemos que destruir al pueblo de Dios. Totalmente falso. Totalmente falso. Entonces, ¿ellos qué harán? Buscarán hacer la guerra contra el pueblo de Dios. Pero Dios también va a pugnar espiritualmente en el ámbito global, confrontará decididamente a los poderes de las tinieblas. ¿Me puedes ayudar, Keila, con 2 Corintios 10.4? ¿Qué nos comenta? Algo también importante de conocer es que en el tiempo final se va a acusar al pueblo y va a decir, es que este pueblo que no guarda lo mismo que nosotros guardamos como Babilonia, son los culpables. Entonces, ahí es donde viene la persecución para la iglesia en el tiempo final. Sí, dice, O sea, que Dios nos da las armas necesarias para poder vencer en esta batalla. Aunque somos seres humanos, Dios no nos da armas terrenales, sino nos da armas espirituales. Es la espada, ¿no? La espada de la fe. Porque la batalla justamente será espiritual. No será contra, sino contra el espíritu. Pues tenemos que estar listos, ¿no? Porque estamos estudiando el panorama general y pareciera que tenemos mucho que perder humanamente hablando. Pero cuando vemos en un ámbito espiritual, vemos que vamos a ser vencedores gracias a Cristo, que Él venció, que Él es nuestro capitán, siempre y cuando tenemos la palabra de Dios como máxima norma de fe. Y la última plaga nos los menciona, ¿no? En el aire, el último ángel viene con la plaga y la lanza. Dice que sobre, sobre, o ¿cómo era que decía? En el aire, que no, puede ser no literal, ¿verdad? Ya estamos hablando espiritualmente. Una voz del templo del cielo decía, hecho está. Y este hecho está ya se había comentado antes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? Se ha comentado en el día de la expiación. Este se menciona cuando... Cuando Jesús muere, incluso. Cuando Jesús muere, dice, consumado es, hecho está. Antes de que Cristo venga y termine el periodo de intercesión, Cristo dice, consumado es. Entonces, se quita sus ropas de sumo sacerdote, se pone sus ropas de rey y viene por aquel pueblo que lo estaba esperando. Y el rey viene, por fin. Cuando sucede eso también es que ya nos otorgó las batas blancas. Así es, su justicia. Cuando sucede eso es que ya tenemos su justicia y, pues, no queda más que sonreír, ¿verdad? Pues, sí. No, lo estamos platicando. De alegría y agradecimiento. Y está haciendo la emoción. No, lo intentamos imaginar, pero definitivamente será mucho más glorioso que todo ser humano pueda pensar o llegar a pensar. Sin duda alguna, ya tendremos la victoria. Podemos alzar las manos a Dios y decirle gracias a Dios porque me permitiste hacerte fiel ante cada una de las cosas que... A lo mejor sí fui tentado, tuve miedo, pero no, yo me agarré fuerte en tu mano, en tu palabra y aunque a lo mejor puede haber alguien que venga aquí y sí, lo menciona la Biblia, va a hacerse pasar por Cristo, pero no se va... Y hará muchos milagros. No se va a ver, lo dice la Biblia, la venida de Jesús la va a ver todo el mundo y cuando venga el anticristo solamente se verá reflejado en alguna parte, en algún lugar, haciendo milagros, haciendo cosas para engañar a la gente. Y nosotros podemos estar en peligro de caer. Y muchos que son de otras religiones también van a estar fieles, van a permanecer al remanente. No solamente hay que decir, ay, sí, yo tengo la verdad, ¿verdad? Sino que, como ya hemos dicho, Cristo mencionó, es que tengo ovejas en otros rediles que es necesario que yo traiga. Entonces, pues la salvación no es exclusiva. La salvación, como el libro de Apocalipsis, es universal. Ha sido provista y puesta por absolutamente todas las personas que quieran aceptar a Cristo. Cuando el Rey venga por nosotros, aquellas personas que fueron fieles, pues estaremos donde verdaderamente pertenecemos, que es de parte de Dios. Y creo que ahí también entramos nosotros, para compartir el Evangelio, para demostrar las buenas nuevas que tiene Dios para todos nosotros, para todos los que tal vez no conocen la verdad completa. Para mí, la batalla del Majedón promueve una preparación espiritual en mi vida. De esa manera yo pueda estar listo para el tiempo del fin. Que todos soldados se preparaban antes de una guerra, entonces somos soldados de Cristo. Guau, qué gran enseñanza. Ojalá podamos seguir estudiando de Apocalipsis, sigamos pidiendo del Espíritu Santo para que podamos encontrar la verdad y no que seamos engañados por el enemigo, ¿verdad? Les invito a que sigan estudiando la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Los veremos en otro episodio más.